El fútbol, el torneo nacional de Ecuador, se reinició con la atenta mirada de las autoridades nacionales deportivas e hinchas desde casa. En lo deportivo aprobaron. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, le preocupa la situación de los hinchas. El sábado en el estadio Atahualpa, un grupo de aficionados de nacional se agruparon para respaldar a los jugadores. Con este hecho, se jugó la quinta fecha del torneo nacional de fútbol de Ecuador, completando los partidos que restaban de la fecha, que fue suspendida por la pandemia. Se marcaron 26 goles. El cotejo con mayor producción fue entre nacional e independiente. Se alcanzaron 16 anotaciones. Los equipos destacados en esta oportunidad independiente católica liga en esta jornada al tener las delanteras con mayor efectividad. El equipo albo lidera la tabla de ubicaciones con 12 puntos más 5 de gol diferencia, seguido de la Universidad Católica con 11 puntos más 7. El goleador del torneo es Cristian Martínez de liga con 8 anotaciones. El hecho negativo fue la presencia de los hinchas de nacional en las afueras del Estadio Olímpico Atahualpa, situación que está prohibida por la emergencia sanitaria. El llamado de atención a los dirigentes de la barra y de nacional para que haya la disciplina respectiva, por la salud de sus integrantes. Los marcadores la reiteramos. Cuenca 1, Guayaquil City 1, Barcelona 1, Orense 0, Nacional 2, Independiente 4, Delfín 2, Emélez 0, Olmedo 2, Liga Deporte Universitaria 3, Universidad Católica 3, Aucas 1, Técnico Universitario 3, Liga Deporte Viejo 1 y Muchurruna 2, Macará 0. Así se inició esta jornada con hechos tan importantes que atrae el fútbol del Ecuador.